Comisario, con respecto a los 11 allanamientos en las últimas horas acá en la ciudad, ¿qué novedades hay? Sí, la verdad que nosotros venimos realizando un importante trabajo desde el área de la Dirección General de Investigaciones. En este caso, ayer se han concretado 11 allanamientos en distintos barrios de la zona sudeste, más que nada Solidaridad, San Benito, que están vinculados a hechos de delitos contra la propiedad, hechos que se suscitaban precisamente en esta zona, bajo la modalidad arrebatadores, violentadores, es decir, las denuncias daban cuenta desde personas que caminaban en la vía pública, se le acercaban en motocicletas y le arrebataban el teléfono celular, la cartera o algún elemento de valor, y en otras causas teníamos denuncias registradas por el ingreso a viviendas, sobre todo en horas nocturnas o en viviendas que no habían moradores. Estas personas ingresaban, se apoderaban de los objetos de valor para poder sustraerlos. Estas distintas causas han recaído en 11 allanamientos que llevó a cabo la Dirección General de Investigaciones. En la jornada de ayer, 9 personas fueron puestas a disposición de la justicia en estos hechos y han logrado incautar numerosos elementos, estamos hablando de que se recuperaron motocicletas, también herramientas y todo lo que involucra a algunos elementos de informática, CPU, también televisores, así que una importante tarea realizada por investigaciones. Una persona de sexo masculino sin vida en Orán. También es un hecho que aún está en etapa de investigación, se ha tomado conocimiento en la jornada de ayer, muy temprano, 6 y 40 de la mañana, se recibe una alerta que en la ciudad de Orán, en lo que sería en la calle Nicolás Toscano, había una persona tendida en la vía pública, aparentemente tenía signos de lesiones en el cuerpo, cuando acude el personal policial junto con una ambulancia, se dan con que efectivamente esta persona estaba atendida en la vía pública, presentaba lesiones en la zona del tórax, el personal del SAMEC al asistirlo, ya son ellos los que confirman el deceso de este hombre, presentaba heridas de arma blanca a simple vista y a partir de ese momento se da intervención a la Fiscalía de graves atentados contra las personas de Orán, dispone que el área de homicidio inicie todas las tareas y en estos momentos lo que se está trabajando es para determinar qué es lo que habría ocurrido, quiénes estarían involucrados en este hecho, lo cierto es que ya está identificada esta persona, es un hombre de 28 años, oriundo justamente de la localidad de Orán.